Pero es bailar y mi cola agitar, nada me gusta tanto como menearlo sin taparlo, ¡oblígame! J.K. Rowling Oh, Dios mío, eres un ángel Vengo del futuro Dentro de 15 años serás una exitosa autora de libros infantiles con un patrimonio superior a un billón de dólares americanos Tengo una idea sobre un niño mago No, tus libros irán de un mapache mágico, lleva peluca, se llama poncho y dispara petacetas por el ojete Gracias, empezaré ahora mismo Hijoputas con máquinas del tiempo ¡Un pony, Luis! ¡Un pony! Una de vosotras tendrá el pony, la otra cien latigazos Ahora a ver esas notas ¡Vienen los ingleses! ¡Vienen los ingleses! Oh, un atajo Hijoputas con máquinas del tiempo Niños, ¿os estáis portando mal? ¡Sí! ¿Y sabéis qué significa eso? ¡Castigo divino! Soy el pony de la peste ¿Qué quiere, pony de la peste? Soy el pony del hambre Soy el pony de la guerra ¿Qué es lo que pasa aquí? Por todos los cielos Y yo soy el pony de la muerte ¡Oh, encanto! ¡El pony de la suerte! No, mamá, creo que ha dicho ¡De la suerte! ¡Apocalypse pony! ¡Punish mankind for their sins! ¡Os quiero, ponis del apocalipsis! ¡Und durven dover mein kof! ¡Sí, Kyle! ¡Der frugelroni! ¡Ein Belín, eine Derein! ¡Its unbritzring! ¡Ond! ¡Oh! ¡Ah! 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 La guerra ha terminado Mamón Héroes con máquinas del tiempo